Bien, nos encontramos con un vecino. Víctor, ¿qué calles son estas? Acá estamos en Delía, entre Marcos Astres, Eirigón y Malvinas. Y ustedes tienen un gran problema que tiene que ver con la limpieza y con inescrupulosos que vienen a tirar basura. Vecinos de acá de la misma zona vienen, tiran la mugre, cortan los árboles, mugre de la casa. Ya lo limpiaron la semana pasada y otra vez está todo sucio otra vez. Ahora, es increíble que han tomado este lugar de referencia para tirar la basura. Sí, señor. Eso es lo que hacen. Y son vecinos acá aledaños, no hay muy lejos. Ahora, vos estás muy cerquita. A cuadra y media vienen y tiran acá. Ahora, vos vivís casi al lado. Al lado, justo pegado. ¿Qué sentís cada vez que salís a la mañana? Sí, te da bronca, pero ya en cierto punto te acostumbrás. Saliste limpito, decís, uy, qué lindo, y después un día saliste, todo eso. Eso que ven ahí. Ahora, ¿no hay ningún cartel que diga, por lo menos, prohibido tirar basura o algo? No, no lo respetan tampoco. ¿Y cámaras tampoco? Que pongan, no. No, nada. Nada, nada. La verdad que no. Ahora digo, ¿se juntan roedores? Cuando llueve el agua se acumula. ¿Cómo es la situación? Sí, roedores, por suerte, no tengo en casa. Pero el agua, desde que arreglaron la calle, no se junta más. Pero la mugre, sí, da feo aspecto al barrio. Ahora decís, si hay una persona discapacitada que tiene que pasar por la vereda, ¿cómo hace? ¿No hay vereda? No puede. Tiene que pasar por la calle. Mismo uno, si querés, ahora cuando vayan a firmar, sabés que no podés pasar por el costado. ¿Hicieron reclamos al municipio? Sí, se hizo denuncia a la municipalidad, vienen, lo limpian, pero te digo, los vecinos no damos. Hay gente que no entiende que no tiene que ensuciar. Hay gente que no entiende. Bueno, muchísimas gracias, vecino. Por favor, a ustedes. Bueno, este era el testimonio de un vecino que vive pegadito y como pueden ustedes observar, aquí en esta vereda, que no existe, podemos decir. Fíjense, hay restos de botellas, hay basura plástica, hay ramas, ramas que fueron algunas quemadas, o hay plásticos y restos de poda. Con lo que habla este vecino es que dice que aquí tiran de todo, limpian, pero vuelven a tirar. Y la verdad, lo que nos decía, que lo que queda de vereda está tapado por ramas, por bolsas y todo resto de basura que tiran una y otra vez.